¡Suscríbete al canal! Cuando nos muestras la batalla secreta, el jefe secreto, te acabas con el juego, no lo sé gente Ustedes quieren que me pase el juego en dos minutos o que me lo pase en un video Pues no, podría hacerlo, podría hacerlo y hacer muchos cortes Pero déjenme decirles que bueno, estoy aquí atascado con el dragón Este video lo estoy grabando a continuación del anterior Donde este dragón pues no para de humillarme, no para de hacerme cosas feas Este dragón lo detesto De hecho, esto se los recuerdo, para los que no sepan Ya hice tres series de Cuphead aquí en mi canal Creo que en tres años distintos, fíjense Y también creo que una la hice en Nintendo Switch Las otras dos creo que las hice en Playstation No lo sé El caso es que ya esta es la tercera serie que hago de Cuphead en el canal Y siempre me estampo con el dragón Nunca me he pasado al dragón y de hecho hoy es el día Si dejan muchos likes, si dejan su like ahora mismo Yo creo que me paso el dragón Yo estoy casi seguro que me paso el dragón Un 99% fe, déjenlo aquí abajo en los comentarios 99% fe y te dejo mi like macotito Eso pónganlo en los comentarios y yo voy a ser feliz Bueno, pues vamos a darle volver a intentar contra el dragón Porque vengo súper animado Pero es que el dragón me desanima Le veo que me quedo tan cerca de pasármelo Y no me lo paso No puedo con él Es que creo que es la última fase más larga que he visto en este juego Bueno, vamos a cambiar aquí un poquito creo que de habilidades De habilidades Estoy por coger a Cuphead o a Mochman Ya me cayó mal la señorita Kalis Estoy por llorar también A ver, aquí creo que voy a cambiar de arma Voy a cambiar de arma Es que ya no sé ni qué arma ponerle, eh Ya, de verdad, ya no sé ni qué arma ponerle para ganarle A ver, yo creo que estas dos Está bien, volver a intentar Ya está Me lo paso, me lo paso En este video estoy casi seguro que me lo paso Con este, esta pelotita creo que era buena para este dragón, eh Estoy casi seguro A ver, venga, vamos allá Estoy casi seguro que una vez lo dije Una vez dije que este dragón se pasaba con esa arma Pero hace mucho tiempo Ah, ya me acordé Bueno, en el video anterior Que lo acabo de grabar, por cierto Les dije que era con la carga Con el arma que se llama carga ¿Por qué te carga? Te carga el payaso Te carga, en este caso te carga el dragón Aquí no hay ningún payaso, Makoto El payaso eres tú El payaso, de verdad El payaso aquí estoy siendo yo Porque no puedo pasarme el dragón A ver, ahora ¿por qué me lanza de tres en tres bolas del dragón? Es que miren El dragón se va corriendo Después aquí hay una fase donde Donde nos saca sus llamas Del dragón Uy A ver, a ver si eso no me cuenta Intenté ahí, pues, aprovechar el buff Creo que no me contó Y creo que eso me... Bueno, me da una vida extra, gente Tengo por decirlo así cinco vidas Y con cinco vidas Debería de ser capaz de pasarme todo esto y más Me dio la flamita La flamita se puede ir a tocar la colita Ya le gané Ya le gané Se los dije Esta arma era la buena Ahora, ahora espérense Que esto es la gracia máxima Esperen, esperen Voy a calmarme un poco Relájate Aquí Ponte zen Me estoy dando golpecitos En el pecho Porque me va a dar algo Me va a dar un infarto Con este dragón A ver, voy a tomar agua Porque de verdad Momento De tensión máxima Tensión máxima Si no han dejado su like Yo creo que es momento Para hacerlo, eh Dejen like Porque me va a dar fuerza De verdad Me va a dar fuerza Para que me pase el dragón ya Y podamos ir a ver Un jefe del DLC Si me paso el dragón ya Ahorita Comenzando el video Me voy al DLC Me voy a la isla del DLC Y nos pasamos otro jefe de ahí Que va a ser todavía más complicado Bueno Ya está Vamos allá A ver Aquí el truco Para la cabeza Para las cabezas El truco Es no pegarle A las bolitas de fuego Porque le pegas A las bolitas de fuego Y ya vimos que se expanden Y te destrozan Así que Hay que esquivarle Las bolas de fuego Que nos lanza Y después Pegarle Cuando él se convierte Creo que en un lanza llamas Que eso es súper Súper Venga Vamos a inventarlo Ya me pego Eh Nos lanza de dos en dos Mira Mira De dos en dos A veces lanza de una en una Ahora de dos en dos Gente Miren Ahí es el momento Es el momento perfecto Para pegarle Creo Creo que sí Creo que es el momento Es el momento Es el momento Le pegamos Le pegamos No ya no Ya no le peguemos Ya no hay que pegarle Aquí hasta que nos saquen las bolas Que nos saquen las bolas ¡Eh! ¡Las bolas! ¡No! ¡Pero qué! ¡No me dio! ¡Qué mentira! ¡Qué falso! Ya ahí le podemos pegar Le podemos pegar Le podemos pegar Le podemos pegar Me caí En la madre Me he caído Otra vez Está en modo De que no le puedo pegar No es que ya estoy muerto Es que estoy F en el chat Alguien por favor Póngalo Ponga F en el chat No por favor Quiero ver likes 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 Y me lo paso Likes y me lo paso Ahora sí Es un hecho Es un hecho científico No dieron like No dieron like Ya me lo iba a pasar Ya me lo iba a pasar Voy a llorar Voy a llorar Gente Voy a llorar De verdad Si no dejan like ¿Cómo quieren que me lo pase? Estoy sudando Por favor Dragón No me hagas esto Ya que ya Te tengo controlado Te tengo domado Te tengo domadísimo Es que ya el dragón Ya me hace los mandados Pero cuando se convierte En una hidra Ya eso Ya es otra cosa El dragón es fácil Pero la hidra De tres cabezas Es difícil Más aparte Me acabo de estampar Con sus ojos Más aparte Ya no sé Ni qué decir Debería de callarme Un mes Creo que antes Hacía eso Antes cuando comenzaba El canal Y por ejemplo En una parte Muy complicada Como esta Me callaba Me callaba Y me pasaba Lo que me tenía que pasar Gente Así que yo creo Que debería de callarme En plan Me callo Y me lo paso Puede ser Pero no creo Yo creo que aquí El caso es de relajarte Porque ya le hemos aprendido Al dragón Todos sus trucos Menos El truco del final Que es el de las tres cabezas Que ese modo Es el modo diablo Es el modo extremist Ya se fue Tenemos cuatro vidas Otra vez Acabo de llegar pues Con las cuatro vidas Gente Cambiamos de arma Toca el arma chida Toca el arma que nos dio la victoria aquí Uy No, no Me lanzan llamas Llamas a mí Llamas Uy Llamas porque te llamas A ver Aquí no pasa nada No pasa nada Gente Les digo que no pasa No pasa nada Si pasa algo Que no pasa nada Se los estoy diciendo Porque no me puse esto Ya desde ¿Cuándo? Me lo tenía que haber puesto Ya desde que horas Para tener una vida extra Ahí la verdad No sé ni como me salve Por favor Makoto cállate un mes Y te lo pasas Estamos seguros Estoy seguro yo también Estoy seguro que ya me lo voy a pasar Gente Aquí la hidra De tres cabezas Esta hidra Me toca la moral Ahora me mina Me mina la moral Más indicho Es que Es que de verdad Es que no sé Cómo esquivar tanta flamita Que me suelta De repente ¿Y cuándo ¿Cuándo abre la boca? Ya está Ya está en el modo diablo Yumi Yumi me está Me tapa la pantalla Yumi No Yumi No es el momento Este no es el momento De que estés aquí Tapándome la pantalla Pero te perdono Pero ¿Te vas a ir O te vas a quedar? A ver Tengo que limpiarme el sudor Se los juro Estoy sudando Es que ya Este video Este video ya Lo tengo que sacar Así o sí Por mi orgullo ¿Te vas a echar aquí? De verdad Yumi ¿De verdad Que te quieres echar aquí? Yumi Me vas a tener que hacer Eso Yumi viene a tranquilizarme Dice Macotito Todo pasa No pasa nada No pasa nada A ver Yumi De verdad Me estás tapando la pantalla ¿Te puedo quitar de aquí? No Dice que no Dice que aquí está bien ella A ver Bueno Yumi Voy a tratar de jugar contigo aquí Pero si pierdes Por culpa tuya Ahí me vas a caer mal No sepas que voy a perder Por tu culpa Pero te quiero un montón No en la madre Ese como me fui a caer ahí Ya ahora sí Ahora sí le puedo pegar Ahora sí ya le puedo pegar Venga mátalo Mátalo ya Mátalo 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 Makoto Por favor Te lo ruego Te lo ruego dragón No me mates Te lo ruego Que Yumi está aquí conmigo Dándome su apoyo moral Dándome En toda la M Ya estaba muerto Otra vez Yumi Eres grande Te quiero un montón Pero no me hagas esto Otra vez Ya lo teníamos Ya lo tenía Gente Otra vez va a ser un video En el que no se pase el dragón 99% fe Recuerdenlo 99% fe Y quiero ver También muchos likes Que me lo paso Pero solamente si dejan like Si no dejan like Pues me va a pasar lo que al perico Me va a seguir pasando cosas malas Si no dejan likes ¿Me pegó? Y por un momento pensé que me había pegado el desgraciado Por un momento pensé que me había pegado ¿Me sacó la cola? Ya me sacó la cola No me muestres la cola, eh No me saques dos bolas A ver, me saca las bolas Ya se va Ya se va Es que esta fase la tengo dominadísima Ojalá todas las fases fueran así O como esta Que también la tengo medio dominada Bueno, no Bueno, sí Bueno, sí A ver, me pongo esto No sé por qué lo hice allá arriba Que luego no veo ni dónde caigo No No, pero qué ¿Cómo me caí? Me caí, me caí de la nube En la que andaba No, perdí una de mis super vidas La super vida de Makoto Ahora por favor ¿Ya muérete? ¿Quieres morirte? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Es que ni siquiera sé si le estoy haciendo daño, eh Muchas veces estoy confiando en la fe En la fe de la gente Y pues esto es lo que pasa cuando confías en la fe de feos A ver, por favor Por favor, por favor Como que hay que ir de nube en nube, eh Creo que tenemos que bajar a lo más abajo Después a lo más alto Y después ir de una en una Ahora ya Creo que ya es momento de pegarle Ya, ya es momento Me presento Es momento, es momento Da dos bocaradas de fuego Y en esas dos bocaradas tienes que aprovechar pues para lo máximo El máximo daño El máximo impacto El máximo impacto Venga, venga, por favor Por favor, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago ¿A quién necesitábamos la carga? Les había dicho en el video pasado, ¿no? Pues mira Me lo cargo sin la carga ¿Me lo cargo sin la carga? Dime que ya me voy a ganar Porque es que de verdad Estoy, estoy, está la madre de este dragón Estoy, de verdad Estoy, que ya Yumi me vino a Me vino a apoyar Me vino a dar un abrazo y todo ¿Ya está? Dime que me lo he cargado Dime que ya me lo cargo Me lo he cargado ¡Con cuatro vidas, gente! ¡Con cuatro vidas! Makoto modo experto Makoto modo pro Yumi Eres grande Vienes aquí a darme suerte Se los juro que me duele Me duele el pecho, ¿eh? Con este juego Eh, bonificación de PS Increíble Desvíos ni uno Pero lo que es habilidad Eso sí Habilidad se ha notado Bueno Gente, no sé cuánto llevo del video Pero algo más épico que esto Ah, es que dejaron likes Es que dejaron likes Se los dije Si dejan like Me lo paso Por fin He logrado algo que no había logrado nunca En Cuphead Nunca Nunca me había pasado al dragón Pues ya está Me he pasado al dragón Increíble Súper increíble Ya tenemos el dragón Y ahora creo que ya tenemos Todas las almas de esta isla O dime si sí o si no Ya no me acuerdo si me queda algo por hacer en esta isla Porque ya hice de todo, gente Ya tenemos esto Tenemos esto Tenemos lo otro Tenemos aquello Tenemos la tienda completa, creo O casi completa Ya me pasé la señora de caramelo Aquí al este señor también Bueno Gente, yo creo que ya me pasé incluso la isla 2 Makoto, la isla 2 es muy fácil Ve a la isla 3 No, voy a ir a la isla del DLC Porque también me están diciendo que vaya Así que voy a ir Voy a ir a la isla del DLC A morir un poquito Sí, ya me acabé todo Ya me acabé toda la isla 2 Increíble Qué grande soy Bueno Hemos completado la isla 2 Me merezco de verdad un millón de likes Un millón Me parecen pocos, eh A ver, vámonos a la isla 4 Isla 4 Pues ahora vamos a ver Qué hay en la isla 4 A ver, algo más difícil que el dragón Seguro hay Seguro hay Seguro hay Porque yo conozco que hay un jefe robot Que ese, pues, es muy difícil Sé que hay un jefe La esta, la sirena Que le hicieron mucho rule 34 Pues la sirena esa También seguramente Me toque la moral Aunque yo quiero que me toque otra cosa De la sirena De hecho la sirena estaba bonita, ¿no? A ver, aquí nos pasamos el primer jefe Cierto, me había pasado el primer jefe Y ahora esta, ¿qué me dice? Me encantaría contar la fábula del limo, lelo, licuado ¿Qué? La fábula del limo, lelo, licuado ¿Qué es eso? ¿Qué es el limo, lelo, licuado? Bueno, no lo sé A ver, vamos a seguir avanzando por aquí ¿Qué había? La montaña La montaña majareta Aquí abajo está lo del cementerio Que me han dicho muchos Que es el jefe secreto Aquí atrás estaba la moneda ¿Ya fuimos por la moneda? Creo que ya le saqué la moneda de aquí, ¿no? Ah, pues no Había sacado la moneda de aquí Madre mía, Willy Ya la había sacado Se los juro que lo hice en el primer video, ¿no? Me estoy confundiendo A ver, ya está Aquí en la tienda O me dieron otra moneda de más No creo, pero bueno A ver, aquí tenemos varias cositas Este sería la carga Y este sería el rodeo Creo que son las dos únicas armas Que me hacen falta, pues, por conseguir Y también tenemos el anillo de corazón El corazón doble No sé si comprar la carga A lo mejor me sirve, ¿eh? Que la voy a comprar Mira, la voy a comprar las armas Y ya está Tenemos las armas Tenemos todas las armas del juego, creo Ahora sí Con esto tengo que pasármelo No sé qué, pero me tengo que pasar algo A ver, voy a jugar un par de veces Porque no creo pasarme ningún jefe Hay que repetir y repetir Más que estos no los conozco para nada Nunca he visto estos jefes en mi vida Y pues vamos a ver qué hay A ver, ya ni me acuerdo qué armas traigo Traigo el arma del dragón La rebotadora y Y la roja Con eso basta Y sobra A ver, aquí el relojito está tardando, ¿eh? Cómo se nota que esto es parte del DLC Eh, el relojito se está tardando Demasiadito A ver, la montaña De repente se transforma en un gigante Aquí yo supondré que tengo que... Uy Toma Tenemos que picarle la cara a los gnomos ¡Ey! Fantasma ¡Ey! ¡Me pica! ¿Qué sé? ¿Qué hice? Uy, ¿y eso? No sé ¿Y eso? ¡Ey! ¡Otra vez! Me sueltan bombas y cosas Y... Y casos Y hay picos Hay de todo Venga, venga Hay de todo, gente Tranquilo, yo nervioso Tranquilo, yo nervioso Me caí ¿Y eso qué es? Un oso ¡Eh, la madre! ¡Me sacó un oso! Un oso hormiguero Y otra vez Estas cosas ¡Se le cayó la barba! Eh, oh ¿Esta es la barba? Lo que estoy pisando ¡Ey! Un... Unas marionetas ¡Un payaso! ¡Un diablo! ¡El diablo! ¿Qué... ¿Qué es esto? Eh, no me lo puedo creer Unas marionetas están jugando conmigo ¡Eh, la madre! Yo cago aquí Hay un... Más aparte Hay unos bichos aquí Pegándome Salen del piso Como margaritas Me siento en mulán No puede ser De verdad Esto está muy difícil ¿Y qué? ¿Cómo quieren que yo le preste atención a todo esto? ¿Cómo de verdad? ¿Cómo quieren que le preste atención? Si hay duendes saltándome en la cara Del piso Y más aparte Unos tipos que están jugando a la pelota conmigo Bueno, no conmigo Sino que me lanzan la pelota Esto es como el jefe de la pelota Pero diez mil veces más difícil ¿Recuerdan el jefe de la pelota que era súper fácil? Bueno, pues... Esto no es súper fácil Y todavía le quedaba otra fase Por un momento pensé que ya esta era la fase final No, dije Me lo voy a pasar A la primera Bueno Creo que no está tan... No voy a decir nada Iba a decir Creo que no está tan difícil como el dragón Pero a lo mejor tuvimos mucha suerte Hay que decirlo que creo que tuvimos mucha suerte al principio Porque miren Miren, miren Tengo suerte creo Creo que tengo suerte Hoy es el día de la suerte Hoy es el día de... Te lo pasas todo ¡Eh! 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 ¡No! ¡Es la madre! Ya no me pasó nada A ver, a lo mejor si cambiamos a esta arma Miren, miren Esta arma... Luego me saco un gato Un oso ¿Y el oso cómo lo esquivo, eh? No sé El oso me... Me... Me muerde El oso mal oso Ah, más aparte esta arma es muy buena Estoy viendo que hace mucho daño Mira Esta arma te rebota en tu culo ¿Qué estoy diciendo? Ya venga Vamos a jugar esto Vamos a ganarle Mira, 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 mira Creo que es de un lado para otro Es de un lado para otro Rebotándole la vida Creo que hay que aprovechar nuestra invisibilidad Eso Invesibilidad Eso No, no, no A ver, aquí le estoy pegando No sé si le estoy pegando No le estoy pegando Creo que aquí en la muñeca no le pega ¿Le tengo que pegar en la cara a las manos o qué? ¿Le tengo que pegar en la marioneta? Creo que casi me lo paso Otra vez, venga Creo que debería de cambiar de arma Fíjense Creo que deberíamos de cambiar de arma A ver, creo que esta estaba muy bien para esta Y ese enano Ese enano es la primera vez que lo veo que me pican Los pies Se los dije que había tenido suerte las últimas veces con los enanos estos O tal vez No pude A ver, ahí fui muy, 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 muy tonto Quise ir por el poder A ver A ver, ya Vamos a jugar bien Que estuvimos a punto de conseguirlo ya varias veces, eh Miren, es que si un enano sale Lo acabo de ver que un enano, pues Eh, chilla Otra vez Me acabo de Toma No, pero para otro lado, Sonsa Acabo de dar cuenta que Que somos unos cracks Luego el oso este que No sé No sé, pero No sé ni por qué me estaba preocupando del oso Si no más en nada El oso es súper amiguitoso Cada cosa que digo, eh Soy increíble para Hacer rimas A ver, aquí No sé qué hacer De verdad Aquí me salen Con cada cosa Que yo no sé, eh No sé si esto es justo Es injusto Yo creo que es más injusto Que nada, eh Porque de repente No sé qué me pegó ahí Un enano Toma, enano Tenemos que conseguir otra vida, gente Es que salen varios enanos del piso Y unos son buenos Unos son rosas Los rositos son buenos Porque me dan Power Power Eso, no Ese me va a salir Me va a salir de la cara Me salió en la cara Tengo dos vidas todavía Eh, tranquilos No, tengo Tengo una vida todavía Tranquilos Yo nervioso Tengo otra vida más Ya está Esto me da una vida más No, pero ya me la gasté A ver, pero te quieres morir Con tus marionetas Que me estás tocando a la moral No, ya, ya, ya ¿Cómo se pasa eso? No llego a pasármelo Este es como el dragón Es una parte invencible Una parte Que es muy, muy larga Muy, muy larga, gente Y después la A ver, no es que sea yo muy marrano Pero no he podido evitar Meterte mano ¿Cómo? ¿Cómo? Funadísimo Me están metiendo mano, gente A ver, ¿qué? ¿Qué? De verdad Eso sí es funable A ver Igual Aquí sí Sí le pongo El rodeo Para que pegue Para las dos manos No, es que no sé Esta Esta Puede que ciclónica Sea su momento de brillar ¿No? No sé No sé Voy a poner ciclónica Estoy por quitar esto Y poner a Cuphead Pero más aparte Me hacen falta Muchas reliquias El super Tengo el super 2 Que me da una vida extra Lo vuelvo a intentar Una última vez, gente Y nos vamos del video No creo que me pase este jefe Aunque también Estoy por decir Que no es tan difícil Como parece Estoy por decir Que no es tan tan difícil Como otros jefes Toma, Sonso Me cargo a todos los enanitos De Blancanieves Mira, otro de estos Es que nos dan muchas Ese ya me dio Ese ya me dio Por estar vigilando Los enanitos Ojo Se me cayó el piso Otra vez Y ahí viene el oso bailarín ¿El oso bailarín qué? No entiendo todavía Esa parte del oso ¿Eh? El oso bailarín ¿Qué quiere? ¿Un abrazo? De oso Qué gracioso soy a veces De verdad Aquí Esta Esta es la verdadera magia Miren, miren, miren Sí, sí, sí Esto es la verdadera magia Pero cuando quieres Cuando puedes Cuando lo haces bien Mira Aquí Esto Me voy así Y de uno en uno Me los voy cargando a todos Así, así, así Sí, 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 sí Miren, 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 miren Esto, esto era lo bueno Esto es lo bueno Gente, esto es lo bueno Ciclónica Por fin funciona Ciclónica Me paro Me paro y me siento En el pastel No, no ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya está Me lo pasé Con la ciclónica Se los dije Lo sabía ¿Y ahora qué quieren, eh? ¿Qué pasó? Se me cayó El piso Me comió El gigante Toma Ciclónica También sirve aquí Miren la madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le tengo que pegar A la guillotina A la garganta Sí, sí, sí A la garganta Me lo paso Me lo paso Con una sola vida Me lo paso Me lo paso, gente Me lo paso Me lo paso No, ¿y eso qué era? Era rosa ¿Por qué me hizo daño? Era rosa Makoto, por favor Estás gritando demasiado Pero es que Es que no paran de robarme No paran de robarme ¿Lo rosa me hace daño? Lo rosa ya no me acuerdo Si me hace daño No, pero yo no lo esquivé Porque era rosa Y dije No me hace nada Le hubiera golpeado Hubiera tenido una vida extra Y me lo hubiera pasado Gente Creo que no está tan difícil El próximo video Me lo paso Ya está Ya está Pero solamente Si dejan muchos likes Si dejan muchos likes En el próximo video Me lo paso Creo que ya voy a parar Iba a grabar otro video más A continuación Pero es que ya no Ya estoy Me juego otro Me juego otro Es que tengo ganas Es que yo Me paso todo el DLC En un día Solamente que Ustedes van a ver Pues varios videos En varios días Bueno No sé qué hacer No sé si grabarme otro Makoto grábate otro Por favor Bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Pasándome al dragón Mi enemigo Mi archinemigo Mi némesis Lo más difícil que he visto En este juego Hasta el momento Creo que sí El dragón sería De lo más difícil Que he visto Hasta el momento Y pues ya está Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao